Tía Clementina En la zapería se compra un sapo y sigue caminando seguida del sapo y del pollito Tía Clementina se va al mercado con un zapato verde y el otro colorado En la padería se compra un pavo y sigue caminando seguida del pavo Y del sapo y del pollito Tía Clementina se va al mercado con un zapato verde y el otro colorado En la torería se compra un toro y sigue caminando seguida del toro Y del pavo y del sapo y del pollito Llegando a la esquina la arrestan policía Por armar escándalo en plena vía Con la cabeza en alto y mucha valentía Marchando a la cáncer se va mi tía Y el toro y el pavo y el sapo y el pollito y el policía El juez dicta sentencia con gran cultura La dejó en libertad por razones de locura Y ya vuelve a casa de su viaje al mercado Con su zapato verde y el otro colorado Y el toro y el pavo y el sapo y el pollito Miren Miren